Manuel Zamora El mani maniaco Desde Cerrito, San Luis Potosí Hasta Monterrey El rap se volvió mi vicio Aquí sigo dándole masito Yo seguiré grabando Aunque solo yo me esté escuchando Y es que apenas voy empezando Y los haters van llegando Ya los oigo ladrando Y a mis espaldas hablando Ya están ladrando como las perras que son Y eso que apenas tengo una canción La neta, no sé que le escala Así vengan y me lo digan en la cara Yo seguiré haciendo lo que a mi me agrada Ustedes sigan hablando Que yo aquí seguiré escribiendo Y en las pistas grabando Yo lo hago de cora Grabando a cualquier hora No me digo rapero Soy otro artista Que graba sus voces en una pista No necesito fumar Para poder inspirar Todo se viene de la mente Y de lo que vivo carnal Le doy gracias A quien me ayudó a grabar Cuando más necesitaba desahogarme Y de todo olvidarme Ahora grabo sin cabina Pero siempre lo hago con ganas Yo sé que hay que chingarle en la vida Para sacar para la comida Ahorita estoy abajo Le chingaré de algún día Para poder llegar hasta arriba Porque esto lo haré de por vida Un día alguien me dijo Sé humilde y llegarás muy lejos No te creas más que nadie Ni tampoco menos Sé quién eres y haz lo que te gusta Y eso es lo que me gusta Y voy a luchar Para muy lejos poder llegar Yo, 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 yo Es el mani maniaco Me regreso al pasado Y yo le creo a mi hermano Lo que dicen que porque es verdad Y lo vamos a hacer realidad Pero te fijas Y te pones a pensar Que detrás de ti Hay muchas críticas En esta vida real Vamos a hacer una vida real Para humillar Aquellos que nos mataban por detrás Ladren, ladren Como su madre Oye Ladren como perras Pero sueltan las cadenas Y en corto Se culean Es el mani maniaco Quieren detener Pero no van a poder Los perros están ladrando Y no me van a morder Los quieren detener Pero no van a poder Los perros están ladrando Pero no van a morder Yo, 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 yo Nos quieren detener Pero no van a poder Los perros están ladrando Pero no van a morder Guacha, carnal Los perros nos quieren morder Nos quieren detener Pero no van a poder Los perros están ladrando Pero no van a morder Oye Oye Ya te la sabes Manuel Zamora Dímelo Manuel Con el mani maniaco Desde Cerrito, San Luis, Potosí Hasta Monterrey, Nuevo León El cerro de la silla Guacha la carnal Ya te la sabes Para los güeyes que Apenas voy empezando Ya están ladrando Como las perras que son No sé qué les cala Ni qué les incomoda Esto lo hago por gusto Y no por moda La neta Ustedes sigan hablando Que de todo lo que ustedes dicen Yo me inspiro La neta no me cala Ya se la sabes Ya te la sabes Jome Aquí te espero Cuando quieras Aquí tengo mi arma Por la escalera